El límite máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas de un único carril por sentido, una medida que afecta a 7 de cada 10 calles de España y que lleva en vigor un año y medio, ha evitado una de cada 5 muertes en siniestro de tráfico en 2021, una tendencia que se está consolidando en lo que llevamos de año. Aunque el Ministerio del Interior ha querido destacar estas cifras que son mejores a las del año 2019, el año de referencia, todavía alertan que se encuentran muy por encima de la media europea, sobre todo en el caso de los peatones y los motoristas. Al otro lado de la balanza también encontramos a los usuarios de turismos, que han sido el único transporte público que ha aumentado, que ha empeorado las cifras en la ciudad. Por dentro de la ciudad me parece bien, porque la verdad es que hay muchísimo tráfico y el ir más deprisa sería más problemático. Estoy cruzando la verde y ellos cruzan, o sea, les da igual, parece que soy invisible. Me parece bastante positivo porque evita la contaminación, o sea, circular a 30 kilómetros por hora está demostrado que mejora la contaminación en las ciudades y así al mismo tiempo obliga, por llamarlo de alguna manera, que los ciudadanos utilicemos menos el vehículo a motor y podamos utilizar otras alternativas que ofrece el Ayuntamiento y la ciudad de Alicante. 2021 cerró con 417 fallecidos en las vías urbanas, lo que supone 102 menos. Un descenso del 20% en relación a 2019, año de referencia. Un dato inaudito, según señala el director general de tráfico, Pere Navarro, toda vez que en general la siniestralidad vial se mueve en unos porcentajes de más o menos un 5%.